Música Amigos bienvenidos, Master Alarcón está aquí, deseoso ya de empezar con este video Tengo aquí esta cajita de Trainer's Toolkit, como ustedes sabrán, esta cajita es la segunda que ha salido La primera ha salido de color rojo y tengo entendido, algunos de los amigos en el grupo de Facebook De Master's Pokédex, me hicieron saber que no es la misma, viene con contenido diferente No tanto en las cosas que tengan, sino el tipo de tarjetas que trae es diferente Entonces ya estoy loco por ver a ver qué es lo que trae ¿Verdad? Y algunos de ustedes también que me siguen están deseosos por ver qué es lo que hay Así que vamos a dar comienzo a este video, vamos a ver, así es como viene aquí Trainer's Toolkit La parte de afuera, la parte de arriba, miren así es como se ve Aquí es lo que dice el contenido de todo que ahorita vamos a estar viendo Todo lo que necesitas para construir un mazo poderoso ¿Verdad? O una baraja poderosa, así que pues la parte de abajo simplemente es acá, los logos ¿Verdad? Barcodes y así que vamos a abrir esto ¿Verdad? Vamos a darle un tijerazo de este lado, déjenme mover unas cositas que tengo aquí A un lado para que no estorben Y vamos a ver qué es lo que va a salir aquí No he visto ningún video de estas cajitas, así que no sé lo que tienen Decidieron hacerlo para pues realmente sorprenderme de lo que venga ¿Verdad? Ahora no sé si sea algo sorprendente pero por lo menos algo que no tenga yo en mi colección Sería padre, entonces le sacamos esta funda ¿Verdad? Voy a ponerlo por acá y por poco tiro la lucecita que tengo aquí a un lado Déjenla arreglarlo Ahí está, muy bien Entonces así es como se ve la cajita ¿Dónde se abre? Se abre por este lado Trainer's Toolkit, la parte de abajo La parte de atrás, miren, vienen con todas las energías allí Así que vamos a abrir esta cajita A ver, a ver, a ver Ok Nada, así exageradamente Wow Viene todo separado ¿Verdad? Aquí vienen las tarjetas Y vamos a ver poco a poquito qué es lo que hay Estas son fundas Ah, vean nada más Estas son las fundas de este Se ve bonito el color, me gusta Los dos colores azules ahí, esa combinación ¿Verdad? Se ve padre Ok No sé para qué las voy a usar Pero ya veré Creo que viene con un montón de energías tal vez Oh, ok Vamos a ver un segundo más al detalle Qué es lo que contiene todo eso Aquí viene un código que esto lo voy a guardar Lo voy a usar Suficientes energías ¿Verdad? Para poder ponerlas en los mazos Ya no hay nada en ese lugar Vamos a ver Acá tenemos los dados para contar los daños A los pokémones Bueno, nada más uno es azul Este es azul A ver, enfócate Azul clarito Y los demás son Ah Color negro como con brillantín ahí incluido así Como para que brillen Eso es A ver qué más viene acá Me imagino que Bueno, tenemos un sobre, amigos Uno de Soaring Shield Que tenemos más Que lo que hay Están boca abajo Tenemos uno de Soaring Shield Uno de Vivid Voltage Y dos de Chilling Rain Uy, Chilling Rain Qué mal me ha ido a mí con Chilling Rain ¿Verdad? Que no me salen cosas buenas en esta serie No suelta muy bien Bueno, qué más tenemos aquí Tenemos un libro con las reglas del juego Y pues un... A ver, ¿cómo se llama? El librito aquí Como para explicar con detenimiento Lo que esto contiene Y qué es lo que uno puede hacer ¿Verdad? Cómo jugar con esta baraja Y darles más entendimiento a cómo Crear una baraja pues poderosa Vamos, creo que tenemos aquí un coin Por ahí lo escucho A ver Ya no tenemos nada ¡Uh! Ahora no nos pusieron en bolsita, amigos Dijeron ¿Para qué vamos a poner bolsita? Miren Estos son los... Este... Los contadores de daños ¿Verdad? Si están envenenados O están... No sé si están dormidos Eso parece que no Pero aquí está La situación del Pokémon Con esto se pone Para decir que está Que tiene alguna situación Eso es todo No hay nada más Así que vamos a ponerle más detalle Déjeme cierra la cajita Para ponerla allá Para que se vea atrás En el fondo Ahí vamos a tapar Pikachu Pobrecito Vamos a ponerla allí Y vamos a... A ver un poquito más Con detenimiento Lo que trae aquí Creo que esta se sale así Vamos a tratar de no dañarla Uy, creo que va a tener que darle Un cuchillazo o algo Para que salga Vamos a ver A ver que la está deteniendo ¿Cuál es la que tiene que salir primero? Creo que es esta A ver, sí Ok Sale esta primero Después sale esta Sí, muy bien Ya, esto es basura Vamos a ver con detenimiento Qué es lo que hay Tenemos dos tarjetas de Crobat, amigos Vamos a ver Son idénticas Vamos a ver una con detalle Aquí está Crobat B, amigos Es una promocional Soren Shield 110 ¿Verdad? Creo que esta ya había salido En una caja ¿Verdad? Única Y aquí viene incluida Con este juego ¿Verdad? Este set Vienen dos de ellas, amigos Así que qué padre Me fascina Vamos a poner a Crobat Allí por ahora Y vamos a ver El resto de las Este... ¿Cómo se llama? Tarjetas Y qué es lo que contienen ¿Verdad? Al parecer van a venir De diferentes ¿Cómo se llama? Series Pero vean nada más Sabrina y Bryson The Tag Team Este es de... Este es un promocional De Sonnen Moon La 246 de Sonnen Moon No sé si la tenga Qué buena onda Pero vean nada más Qué más cortada está, creo O no, así es Bueno, no es nada mejor Pero bueno Tenemos eso Tenemos Air Balloon Esta de qué serie es por allá A ver si la alcanzan a ver Creo que es de... De Sony Shield Tenemos a Cheryl Dos de Cheryl Boss's Orders Escape Rope Evolution Incense Big Charm Cave of Toughness Bird Keeper Leon Aquí tenemos a Leon ¿Verdad? Que sepa de Leon Marnie Por donde quiera Está Marnie Tenemos aquí Un Trainer de Metal A Saucer Otro más Ordinary Rod Dos de ellos Crushing Hammer Dos de ellos Telescopic Sight También dos Professor's Research Ahí está la profesora Juniper También dos Parece que tenemos Dos de cada uno Quick Ball Rare Candy Level Ball Bruno También son dos Switch Scoop Up Net Coding Energy Tenemos más energías aquí Single Strike Energy También dos de ellas Rapid Strike Energy Dos de ellas Turbo Patch También dos Y Corina's Focus Dos de ellas Y por último Capture Energy Pues eso es lo que contiene Esta cajita ¿Verdad? En cuanto al paquete De tarjetas Que ya viene incluida Ahora vamos a ver Que nos va a traer Aquí Uy me salté uno Mira Miss Maggius Esa se cayó Estaba ya Muy bien O ese O ese era de otro Que abrí No, no También Miss Maggius Es una promocional De Sun and Moon Vean nada más Miss Maggius Ese me cayó Ni cuenta me di ¿No se me caieron más? No Ok Bueno pues entonces Como dije Vamos a abrir Estos sobrecitos Nada más tenemos Cuatro amigos Me hubiese gustado Que trajeran más Pero bueno Vamos a abrir en orden Soaring Shield Luego vive Voltage Y al último Chilling Rain Así que Vamos a darle Prisa Ahí vamos Uh Pero no salimos Verde Uno Dos Tres Cuatro Damos la vuelta Sacamos la energía Y tenemos Big Charm Raidon Kingler Ponyard Mudbrae Maractus Sobo Galerian Ponita Clavopos Es el revés Hologram Y atrás Tenemos Piam Bolton Holo Bolton Holo Una Holográfica De Bolton Muy bien Vamos a ponerla allí Junto con el resto Ahora vamos a abrir Uno de Vivid Voltage Ojalá No salga un Chonkechu O una tarjeta dorada Que no tengo muchas De esta colección Bueno en realidad No tengo muchas Doradas de cualquier colección Así que Que estoy hablando Wow Está pero Si durísimo Está bien Ahí está Arriba salió mejor Más fácil Longo Más fácil Longo Ok Sale 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 Ahí salió Sacamos El Ok Una Dos Tres Cuatro Damos vuelta Amigos Ah Antes de comenzar Déjenme Reseteo rapidito Las cámaras Para que no nos estén Molestando después Deme un segundo Muy bien Ya reseteé las cámaras Así que Prosigamos Tenemos La energía La sacamos Y tenemos aquí A Zubat Loudred Substrica Oh Veldum Blitzel Hey Enfócate Milseri Skeeto Dravish Y tenemos aquí El Reverse Hologram Que es Seedot Y atrás Oh Gardevoir I mean Gardevoir No Gardevoir Gardevoir Muy bien Entonces Esa fue La No holográfica Muy bien Tenemos dos De Chillin' Rain Vamos a empezar Con Calyrex Ice Ice Rider Calyrex Vamos a ver Que nos da La verdad Que yo he tenido Muy mala suerte Con esta serie Casi todos los sencillos Que abro No sale nada Amigos Dos Tres Cuatro Y creo que esto va a ser lo mismo Porque acabo de ver Que es un código verde Ok Energía Y tenemos a Avery Twacky Fog Crystal Que me pasa A Hatina Tenemos ahí a Aaron Rhodes Benny Pete Bounce Sweet Y oh Kakuna Se ve padre esta Tarjetita por los rojos Y los amarillos Que se ven ahí Casi pareciera Como si fuera Una explosión De algún tipo Pero se ve padre Me gusta Y fíjense Que acá No es un Pokémon Que digan Wow Pero que bien Ilustración Salió esta ¿Quién la hizo? ¿Quién hizo esta ilustración? ¿Dónde está? Ilustración de Nagake Nagimiso No sé si pronuncio bien Su nombre Nagimiso Nagimiso Que padre estuvo Este Y atrás tenemos A Galerion Wisin Nada bueno Amigos Híjoles Bueno Hemos llegado Al último Sobrecito De esta Cajita Aquí tenemos Chillin' Rain Vamos a ver Que nos sale Galerion Zaptoes Por favor Regálanos Algo tremendo Uh Chale Una Dos Tres Cuatro Que mala Esta serie Está pero Horrible Para mi No me ha traído Nada bueno Muy bien Tenemos aquí A Twacky Fog Crystal Hathrin Coffin Chopette Scobet Sfil Swirlix Crowbrawler Reverse Hollow Y atrás Tenemos a Sangus Vean nada más Que padre Se ve Sangus Allí Quien es Aficionado De Sangus Bueno No aficionado Que a quien Le gusta Sangus Dejenme saber En sus comentarios Bueno Amigos Eso fue todo Espero Les haya gustado El video No salió Algo Este Wow Que bárbaro Que bruto Dejen Dejo saber Que pues esa De Crobat B Se ve padre Creo que fue Lo mejor Que salió En esta Cajita Pero ya sabemos Que esa Bien incluida Así que no importa Que caja Escojan Esos van a Venir a Fuerza Los otros En los Sobrecitos Obviamente Estos En random So Yeah It was Disappointed Pero We gotta Keep on So Muy bien Entonces Amigos Pues Gracias por Estar Aquí Saludos A todos Los amigos Verdad Que Están Activos Verdad En 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 Grupo De Masters Pokedex Así es Les saludo A todos Ustedes Aquí ya está El video Que les había Prometido A algunos De ustedes Ya que estaban Esperando Así que Pues Lo vamos A poner En esta Semana Verdad Para Que Lo vean Todos Ustedes Así que Ya En el Próximo Video Amigos Vamos A estar Abriendo Estas ¿Cómo se Llama? Sobres De Evolving Skies Así que Pues Pongan Mucha Atención Estén Al pendiente El primero Va a Subir Este Viernes Así que No se Pierdan Del Próximo Video Amigos Master Alcon Se Al Este Al Grupo De Mi Grupo En Facebook Para Que Podamos Compartir Nuestras Colecciones A través De Este Grupo Amigos Así que Los Espero Muchas Gracias Que La Pasen Bien Su Amigo Master Larcon Se Despide Hasta Luego Abがとう Ab start Abba 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 Gracias por ver el video.